Lanzo una pelota hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Es muy rápido, pero bueno. Y te pregunto. A. Altura máxima. Este es completito, completito. B. Altura máxima. B. Tiempo para alcanzarla. C. Velocidad con que llegue al suelo. Este es completito, completito. Entonces lo primero que tienes que hacer es un dibujito. Entonces el dibujito te dice, move. Yo tiro la pelota desde aquí. La pelota sube. Y llega aquí. ¿Vale? Entonces, conforme va subiendo, ¿qué le va pasando? Que va perdiendo velocidad. Porque la tira tira de ella para abajo hasta que llega un momento en que se queda quieta. ¿Vale? Pues yo quiero saber a qué altura está cuando se queda quieta. Esto es como lo dibujo animado. Cuando uno se queda ahí, mira al lado la cámara y entonces se cae. Pues más o menos lo mismo. Entonces yo sé. Sé que la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Sé que la altura inicial es 0 metros porque la tiro desde el suelo. Que más es la aceleración, que es menos 10. Y ahora para hacer el primer apartado tengo que establecer una condición. ¿Qué le pasa a la pelota cuando alcanza la altura máxima? Que la velocidad es 0. Hay un momento que se queda parada aquí. La velocidad es 0 y luego empieza a caer. ¿Vale? Entonces la condición o la propiedad que tiene la pelota cuando está arriba del top es que su velocidad es 0. Entonces esa es la condición que tengo que hacer para calcular la altura máxima. Que la velocidad final sea 0. Entonces yo me cojo las dos fórmulas y sustituyo. Velocidad final 0 igual a velocidad inicial 20 más la aceleración que es menos 10 por el tiempo. Y eso me da 2 segundos. Es el tiempo que tarda la pelota en subir. ¿Vale? Y ahora la altura que alcanza es la altura es la altura inicial que es 0 más la velocidad inicial que es 20 por el tiempo que ya lo he calculado que es 2 más un medio de la aceleración que es menos 10 por el tiempo al cuadrado. 20 por 2 es 40. Menos 20. 20 metros. Que esto es casualidad, ¿eh? He puesto 20 metros por segundo y me ha dado caso de que es 20 metros. Pero es casualidad. ¿Vale? 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 O sea que la altura que tiene es 20 metros cuando llega arriba del top? Y el tiempo que tarda en alcanzarla, yo he respondido al apartado B, que son 2 segundos. Y ahora viene la otra parte. Que es la velocidad con la que llega al suelo. ¿Vale? 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 Que la altura sea 0. ¿Vale? Pues cuando está en el suelo. Entonces yo digo. Vamos a ver. La altura final es la altura inicial que también es 0 más la velocidad inicial que es 20 por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 20t menos 5t cuadrado. Eso es lo que queda. Es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Te acuerdas? Y a ver que saca la t. Y te da dos soluciones. T igual a 0. Claro, en el instante inicial está en 0. Porque yo la tiro desde el suelo. Y luego te queda 20 menos 5t igual a 0. Y aquí sale t igual a 4. ¿Con qué velocidad llega al suelo? La velocidad final es la velocidad inicial. 20 menos 10. Que es la aceleración por 4. Menos 20 metros por segundo. ¿Qué significa que la velocidad es negativa? Porque cuando cae, va para abajo. Entonces la velocidad, como yo he considerado que todo lo que va para arriba es positivo y todo lo que va para abajo es negativo. La velocidad final tiene que ser negativa. Porque está cayendo. ¿Vale? Fíjate que tarda lo mismo en subir y en bajar. En subir tarda 2 segundos. Y en llegar al suelo otra vez tarda 4 segundos. O sea, tarda 2 segundos en subir. Y de los 2 segundos a los 4 van otros 2 segundos en bajar. Hace el mismo movimiento. Solo que aquí va decelerando. Va bajando la velocidad. Baja hasta C0. Y aquí acelera pero en negativo. Vale de 0 a menos 20. Y llega al suelo con la misma velocidad que lo tiraste. Por eso nunca hay que escupir para arriba. Pues te cae a ti.